Con bases legales y no mediáticas se debe calificar cuenta pública del IEP-BCT, PAN. Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2012. Tras reunirse con el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, PAN, en el H. Congreso local, Javier Calderón Mena, para dialogar lo referente a la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPT. El dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, precisó que la calificación de este órgano electoral debe sustentarse con bases legales y no solamente mediáticas. Este lunes 15 de octubre, platicamos con Javier Calderón Mena, y me comentó que el tema de la cuenta pública del IEP ya se encuentra en la agenda legislativa, y que también en estos días se subirá al Pleno para discutir la aprobación o no la misma, precisó Ábalos Ramón. En la plática, dijo, No se puede olvidar que las cuentas públicas los diputados las califican en función de la información que les proporciona el órgano superior de fiscalización del Estado, OSFE, y con esos elementos es con los que tienen que realizar el dictamen. Mediáticamente creo que puede ser reprobada esa cuenta, por todas las inconsistencias que se han difundido, del precio que tiene el metro cuadrado de construcción que son de alrededor de 12.400 pesos, aunque reiteró que todo va en función de lo que el OSFE envíe y lo que ellos técnicamente puedan analizar, no se trata de reprobar una cuenta de manera mediática, se tiene que reprobar en función de los elementos técnicos, jurídicos y legales que se tengan, indicó. Luego de considerar que vale la pena tener bien soportada técnica y jurídicamente la aprobación o desaprobación de la cuenta pública, dio a conocer que en esta misma semana, Javier Calderón Mena y los integrantes de la bancada panista, Alberto de la Cruz Pozo y Solange María Soler Lanz dialogarán sobre el sentido de su voto, pues como ya hemos dicho, en Acción Nacional no hay línea, sino diálogo, porque los diputados como representantes de los ciudadanos deben decidir su voto, finalizó el dirigente panista.